Bien, nos encontramos en vivo. Esto es, ustedes verán aquí, Gaboto y Aristóbulo del Valle. Aquí fíjense cómo quedó el vidrio de esta vidriera de lo que es una agencia de Quiñelas, como lo han roto. A partir de lo que fue un robo que ocurrió. Vamos a hablar acá con uno de los propietarios. Bueno, señor, estamos en vivo para rafar las noticias. Cuéntenos un poquito qué es lo que pasó. Vemos el vidrio roto allí. No, anoche por ahí a las 3, 3 y media de la mañana agarraron una baldosa de algún vecino acá y rompieron el vidrio ahí. Y entraron en un segundo y se llevaron el cajón que usamos de caja, que es un cajón de madera. Se lo llevaron y lo tiraron acá a media cuadra. No había nada, había unas monedas en el cajón. Y bueno, en papeles de la Quiñela. Claro. Y bueno, después salieron los vecinos, después vino la policía, pero ya sí se vio a ir. Claro. ¿Saben en qué andaban? ¿Cuántos eran? ¿Alguien vio algo? ¿No? No, no. Creo que comentaron que vieron a uno o dos corriendo. Después hay vecinos que sintieron ruidos en los techos, pero la verdad es que no sé. Vino la policía, después un rato estuvimos. Y bueno, lo que pasa es que estuvimos quedando toda la noche. Estaba el vidrio roto. Todavía no hicieron tiempo para reemplazarlo. Y bueno, ahora vamos a ver si se encuentran algunos, pero no creo. El mayor daño imagino que es el vidrio. Sí, eso nos cuesta más que los 20 o 30 pesos de moneda que había acá. ¿Y la puerta? ¿En la puerta está bien? No, la puerta se salvó. Fue de salvó. ¿Para tener una idea ese panel de vidrio sabe cuánto cuesta? No, no sé. Ahora estaban averiguando. Sí, es que es un daño importante. Sí, es un daño importante, digamos. Así que no se puede estar. ¿Usted es la primera vez que le roban? No, ya habían entrado el año pasado también y habían roto aquella pantalla que es de la quinela. Y habían hecho un par de destrozos. Y hace unos años había habido un robo a mano armada. Hace 3, 4 años. Claro. Más que por 5. Pero igual no se puede estar. Claro, complicado la... Sí, sí, sí. Más el daño que te hacen, perdés un montón de plata, las chicas tienen miedo y es un temor generalizado. Sí, claro. Yo no sé cómo se solucionan estas cosas, pero habría que buscarle una vuelta. ¿Hay alguna cámara por acá cerca? No, que yo sepa acá no hay nada. Claro. Yo sepa, al menos. ¿Estuvo la policía? ¿Tomó huellas? Sí, tomaron una foto, hicieron un poco de investigación. La verdad que no creo que agarren a nadie. Claro. Bueno, muchas gracias, eh. No, muchas gracias. Gracias, suerte. Bueno, ahí hablábamos entonces con uno de los propietarios. Fíjense cómo quedó el vidrio de esta quiniela. 8.000 pesos sale ese panel de ese tramo de vidrio. En lo que fue a las 3 de la mañana. Un robo que nos contaba 30 pesos de monedas y llevaron nada más. Pero el tema es justamente el daño ocasionado. Rafael Noticias en vivo desde lo que es Arestuble del Valle y Gaboto.